La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Seguimos leyendo las dos mil y una noches Obra que el doctor Menaza compuso en Benas Madena Se llevó mil cuadernos para componer esta obra con sus novedades y cuadernos Entonces, ¿por dónde empezamos? Abro cualquiera Noche 1606 Martes Noche 1606 Pueden compartir en sus redes sociales con sus amigos el vídeo Porque es totalmente gratuito Los contenidos de la televisión Grupo Cero son todos gratuitos Así que es una obligación casi compartir con todas No seamos egoístas Noche 1606 ¿Cómo? Noche 1606 Noche 1606 Todo el mundo viene a contarme lo que ha sufrido o sigue sufriendo Justo abro ¿Qué es eso? Sigue sufriendo con la muerte de mi hijo Pablo Asesinado Yo los escucho con paciencia y además de mi propio dolor me siento un poco estafado A veces pienso que aquí en España ni siquiera me permitieron sufrir del todo Noche 1607 A una ella solo se le ocurren cosas para su vida cuando se entera de alguna ocurrencia que tuve para mi vida Cuando se me dejen de ocurrir cosas Ella no solo morirá de estupidez Nadie visitará su tumba si la consigue Noche 1606 ¿Quiénes son todos esos? Vamos a ver, están por aquí Mar, Mar, Lozada Saludos, hay casa llena, dice Teresa Poi, saluda, buenas noches Y Elena Trujillo, manda corazones Carlos Latorre, dice Buenas tardes amigos y amigas, saludos desde la ciudad Condal Antes de darte lo voy a compartir aquí ¿Dónde van a ir? 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 Ah, con una... Que se se vea bien, guacha Un argentino tiene que ser en la puerta de calle que lleva un guacho Sí, eso, yo también dije, pero esta palabra no se usa acá Guacho, sí Guacho Ah, sí ¿En la puerta? Sí De allí, del portal, guacho Noche 1608 Además de las 160.000 pesetas mensuales que pago de impuestos Ahora tengo que pagar por la anual 800.000 pelas más Que suman más de 3 millones por año Uy, uy, uy Tendría que poder sentirme sin remordimientos Un ciudadano de primera Sí, ¿sabés una cosa? Lo que hicieron en la escuela Me perdieron todos los papeles donde yo invertía, pagaba eso Todos No figura en ningún lado que yo pagaba tanto dinero por mes Y quedaste con la jubilación mínima ¿Cómo? Al final quedaste con la jubilación mínima Claro La tentada, ¿no? Y bueno Se encuentran dos tipos, ¿no? Y uno le dice al otro no ¿Viste que a la mujer Le dieron alma Recién en el año 1300 En el concilio del Trento Sí Decidieron que la mujer tenía alma Sí Ah, dice Con razón hace tanta cagada No está acostumbrada Total Total A ver, déjame un poquito para... Ay, pero es que se me... ¡Aj! 1609 Noche 1609 Con todos los riesgos que se corren La próxima vez que alguien me quiera chupar la pija Le cobraré un millón de pesetas También a mí me gustaría vivir con el dinero de otros Che, vos sabés que eso de chupar la pija Estabas pensando Que si te la chupas una epiléptica Y justo te la muerden Y mueres ensangrentada Hay que tener cuidado Y además la espuma, le sale la espuma Es fantasía, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con la epilepsia Y la castración Noche 1610 Ella dice Gracias Que no le gusta el lugar donde lo aprendió todo Y encima no sabe qué hacer el año que viene Rosalba Pélez saluda Buenas tardes, cariño para todos Hola, Rosalba Lorenzo Gustavo Isfran Buenas noches Lorenzo Isfran de Asunción, Paraguay Claudia de Paraguay Asunción, Paraguay Claudia Quiroga lo está viendo Y Carlos Latorre dice No cabe ni una aguja en la casa Aforo completo ¿Quieres venir? Es que es una casa pequeña Noche 1600 Todo el mundo quiere ser yo Y yo soy otro Esto debe ser el fundamento de toda la confusión actual Noche 1612 Estoy contento, aunque temeroso de que las situaciones no ocurran o ocurran mal Por otro lado, ya he aprendido a tranquilizarme frente a los posibles fracasos Frente a las sencillas caídas en el poema ¿Por qué tan callada está la marquesa? Preguntan acá Estoy cuidando la voz para mañana Es que perdió la voz Bueno, en realidad la vendió, ¿no? Noche 1613 Aceptar que lo que digo hoy ya me pasó hace 20 años Me permitirá vivir mucho mejor Escribir, hacer el amor como entonces Noche 1614 Noche 1614 Después, cuando pasen 50 años Estará tan grabado en nosotros Que parecerá un poco más vivo Menos muerto Noche 1615 Me hincha un poco las pelotas La gente que se hacen los artistas ¿Eh? Porque más artista que yo no hay Y sin embargo, hace más de 40 años Que vivo de mi trabajo Quiero aclarar Que todos somos el grupo cero Pero eso no quiere decir Que todos seamos escritores Entre nosotros también pululan Los cagatintas, los tenderos Como decía Rodolfo Carlos, la torre pregunta ¿Cómo está amenaza? Muy mal, muy mal Muy mal esto Estoy muy mal, ¿eh? ¿Entendiste? Noche 1616 Sé que no podré O a lo mejor podré Ver morir a todos los asesinos Pero soy feliz pensando Que mis versos Sí verán morir a todos los asesinos Noche 1617 Ella quiere tener una conversación interesante conmigo Pero como su vida no es interesante No podré darle lo que me gustaría darle Y esa falta hará su vida interesante Noche 1618 Tengo que jugarme en una obra de mil páginas Aunque no se puedan en principio publicar Tengo que poder Noche 1619 ¿Cuánto tiempo? Hoy Con una ella Hubo algo que no entendí Vino A pesar del invierno Desnuda Se tumbó con tranquilidad Tuvo en mi presencia Un sueño erótico Luego me contó un gran polvo Que se había echado Y tampoco Y tampoco Y tampoco Asoció nada del sueño Luego Habló mal de tres mujeres Y yo pensé Que ella no estaba contenta Con sus tres sesiones semanales Pero no le dije nada Relacioné mi silencio Con su falta de pago Después nos besamos para despedirnos Pero yo sentí que estaba de más Noche 1620 Antes de la paciente de las 9 y 45 Pasé 140 noches La paciente de las 9 y 45 Al llegar antes de tumbarse Casi llegó temprano Y al mirarla con algo de severidad Ella agregó Bueno Dos minutos antes Se tumbó Y habló del miedo Que le tenía a su padre Cuando me tenía que callar Cerraba la boca Y lloraba Como me pasó ayer En la sesión Noche 1621 En el ejemplo de vivir Vivir es el ejemplo Noche 1622 A mí ya nadie me reclama nada Sino sólo mis versos Y esa es mi condena Veo a mis amigos La gente en general Reclamados por sus mujeres Sus hombres Sus años Sus enfermedades Su falta de recursos A mí sólo la poesía Tiende sobre mí Sus diabólicas demandas Y yo hago Lo que puedo Sin importarme Sin preocuparme Si seré el único O algún otro Podrá junto conmigo Y cuando me pierdo Sólo es para encontrarla Noche 1623 Cuando me digo Que estoy escribiendo Una novela También me digo Que de la nada Quiero hacer montañas Sin embargo Pienso que puede ser comercial Es decir, útil Una novela Que muestre la envidia Y los celos Tal cual Estos aparecen en gente Grande En profesionales En hombres y mujeres Cultos y civilizados Noche 1624 Llega un momento Que uno no tiene En quien apoyarse Para seguir pensando Ha llegado para mí La hora de mi verdad Más allá de mi pequeña Propia vida No tengo con qué sostener Mis palabras Noche 1625 El recital de Canto a nosotros mismos También somos América En casa de América de Madrid Fue magnífico Más de 300 personas Y yo recité Como los dioses Después Nos divertimos mucho En la cena Y después Un poco borracho Me dejaron solo Cuando en apariencia Todos querían dormir conmigo Yo por mi parte De error en error Y sin darme cuenta Que yo era el poeta Fui invitando A quien no debía No dejó de pensar Que algo tiene que cambiar En mi vida Algo funciona mal Me doy cuenta No entiendo muy bien Lo que me pasa con Federico Pero tampoco Lo que me pasa Con Sergio O Pony Y con los muchachos Del Cero Madrid Y no entiendo Lo que me pasa Con las mujeres Y tampoco entiendo Lo que me pasa Con Olga ¡Qué mierda! Que no entiendo Me estará pasando ¡Qué mierda! Que no entiendo Me estará pasando Noche 1626 Ayer miércoles Volví a Arganda Jugué al billar Con mis hijos Jorge, Fabián y Manuel Vi algo de tele Y esta mañana Tuvimos con Olga Un encuentro maravilloso ¡Horriyita! Algo debe ser Como era ¡Auuu! Todavía superado A mi entender Cuando nuestros cuerpos Se juntan Aparece con más nitidez La muerte De nuestro hijo Pablo Noche 1627 Me gustaría resolver Estos dramas De amor Antes de cumplir 55 años Gracias Claro Tengo que poder Pensar un declive De 25 años Que harían exactamente 80 años Y ya estaríamos En el 2020 Habrá Habrá que ver Quién está vivo En el 2020 Pero Yo tengo que intentarlo Si llego a los 80 años Puedo asegurar Que mi palabra escrita Será Marca y nivel De otros pasos humanos ¿Qué dice? Eso ¿Cómo se llama Ese amigo nuestro? El viejito alto Rolando 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 Hoy estaba la mejor sola ¿No? Estaba él también ¿Ah, sí? Noche 1628 Tal vez Tengan razón Mis escritos Tal vez Rechazando algo Pueda gozar De algo ¿Qué dice? Noche 1629 Año 1990 Cuando se integran Los deseos De una comunidad Es muy difícil Que ocurra algo Fuera de la integración Noche 1630 Querida Querida No vuelvo decidido A nada Reconozco Por otra parte Haberme equivocado En casi todo Estoy vivo Y esa es La única alegría Sin embargo Ya no quiero volver Sobre mis pasos Ya no puedo Volver Sobre mis pasos Hoy le dije A Juana Al chico Al casino Me vio caminando Mal Y le digo No, ¿sabes lo que pasa? Algo que me duran Las piernas Para sentir Que las tengo Noche 1631 Es medio pelado, ¿no? Y estaba también con un calvo Y yo paso y le digo Ustedes dos eran las mismas peluqueras Noche 1631 Quiero regalarme Para mi cumpleaños Número 50 Más espacio Me compraré un piso Y lo usaré como atelier Me compraré un piso Y lo usaré como atelier Algo Noche 1632 No lo tengo que hacer muy difícil Hola Hola ¿Qué? La comida Ah, la comida Cuidado Espera que te ayude Lo tengo que hacer fácil Lo tengo que hacer posible Y ahí andaré por los caminos de la política Muy bueno ¿Qué cosas me quieres? Repito No lo tengo que hacer muy difícil Claro Lo tengo que hacer posible Lo tengo que hacer posible Y ahí andaré por los caminos de la política Noche 1633 La política se ocupa de lo posible Quienes decir eso El arte de lo posible Buscar lo mejor de mí Eso es lo que me toca Hoy Ahora mismo Antes de desfallecer Escribiré algo mortal Dúctil Capaz de atravesar Todos los siglos Noche 1635 Noche 1635 Noche 1635 Noche 1635 Una revista mensual Una revista mensual Que trataría del fin del siglo ¿De? Del fin del siglo Historias de penes y vaginas Noche 1635 Lágrimas, indias y amores sublimes Se llamará las dos mil y una noches Noche 1636 Encuentro con los pájaros Ahora tendré algo que cuidar Y eso me hará un hombre normal Casi Noche 1637 No la muerte El paso de los años Es lo que niego jugando Haciendo el amor Noche 1638 El juego equivale a una amante pobre Mantenida como si fuera rica Noche 1639 A los 50 años estoy sano Y también algo he vivido Alguna tos supuestamente debida al tabaco Que ya lo dejaré Algunos dolores musculares Por la tensión del medio ambiente La guerra Y esas cosas Los hijos Y esas cosas Si alguien me comprara Los próximos 10 años Se los vendería ¿Alguien quiere leer? Noche 1640 No me daba dolor crecer Y entonces crecí Crecí hasta envejecer Noche 1641 Y si no puedes ¡Invéntalo! Noche 1642 ¿Utilizar el dinero no significa exactamente gastarlo? Noche 1643 Dar de comer Es una manera de producir más comida Es el espacio que se desgrana en versos Noche 1644 Noche 1644 Noche 1644 Noche 1644 Una boca que alimentamos hoy Son dos brazos que alimentarán ocho bocas ¿Cómo dice ahí? Aquí dice Dar de comer Es una manera de producir más comida Noche 1644 Estoy vuelto a nacer Como las águilas más valientes Y ahora vendrán Como siempre Los más tontos A preguntarme Cómo lo hice Y esta vez lo confesaré todo Tengo apenita 50 años Y ya he solucionado Lo central de un hombre Algo así Como que cultura y sociedad Ya están cubiertos Familia y esas cosas Trabajo y esas cosas Ya está casi todo Ahora Falta el hombre Y eso Es lo que hay que construir Es severo Noche 1645 Hoy he leído 110 páginas de Salto Mortal Y es increíble Que hayan pasado 15 años Noche 1646 Alta en el cielo Un águila guerrera Alta se eleva en vuelo triunfal Nunca me darán lo que me quitaron Pero también es cierto Que yo nunca devolveré Lo que ya me comí Noche 1647 Hazte a un lado Que quiero reflexionar Por aquí comentaron Carlos Latorre dijo No lo creo maestro Oyéndolo con ese vigor que tiene Y Rosalba dijo No maestro Con esa voz más potente Que en los 90 Dale Avanti Avanti Hasta ahora ha sido superior el programa Pero ahora con la marquesa Será inmejorado Yo no te doy la pasta Tranquilo Te quiero ayudar Lo tengo comprado Noche 1648 Vengan a mí Perros hambrientos Que os daré de comer Quise abandonar todo cálculo Y el cálculo me ha superado Nunca conseguí tanta comida Para tantos perros hambrientos Noche 1649 Si descubro bien A los 50 Qué cosa es exactamente el sexo Eso asegura que podré festejar Los 100 años Así que me toca poner Toda la carne en el pensamiento Buscar lo que no existe Y cada vez seremos más Noche 1650 Organizar y conducir Me aconsejan al oído los más cercanos Y yo contesto sin contestar Anda a cantarle a Gardel Noche 1651 Noche 1651 ¿Qué crees? Vivir contigo Me dijo ella el día de su partida Vivir contigo Me dijo ella El día de su partida Fue como soñar un afecto No solo soñarlo Sino sentirlo Nunca te olvidaré Noche 1652 El congreso será una fiesta Como el nacimiento de un varón En una familia árabe Noche 1653 Año 1987 Arreglar la situación Para que la situación sea mi situación Algo que tenga que ver Las cosas que pienso De las situaciones Seré el más grande Ya lo soy Ahora tengo que ver Cómo gano un poco de dinero Para darle cierto confort A mi familia Que nunca pude darles Desde que estoy en Madrid En 1976 El resto Charlatanería Mucho prestigio Mucho honor Pero ya llevamos 11 años Sin veranear Me acuerdo Pablito Cuando se encontró con el mar ¿Vos sabés? Qué alegría que tenía Fuimos a Valencia Era pequeñito Era pequeñito, ¿no? Sí Claro, vino Qué grande Noche 1654 Cuando no veo Sino aquellos tulipanes Hambrientos y sangrantes Abriéndose a la noche Más caústica Me doy cuenta Que tanta agua No ha pasado Bajo el puente Noche 1655 La desesperación Siempre tiene el destino De no saber siquiera No existe Un no sabido Siempre Cuando lo dejamos actuar Ayuda en algo Al resolver Lo que no puede resolver Nuestra razón O nuestra fe Miego Noche 1656 Hoy Ella Me lo dijo Con ternura Tiene mucha clase Para ganar Y para perder Algo con la poesía Algo con el amor Pero yo necesito Algo más de dinero Noche 1657 Nunca termino De darme cuenta Hoy, por ejemplo ¿De dónde me escapé? ¿Hacia dónde voy? Hoy Noche 1658 El cautiverio Lo padezco yo mismo Encerrado en las páginas Encerrado en las horas Abrirme al mundo También sería Dejar de escribir Por un tiempo No solo Dejar de trabajar Noche 1659 El verdadero delirio Es que sintiéndome Tan joven Tenga que ocuparme Precisamente De producir jóvenes Y dejarlos crecer Noche 1660 Estoy como en un desierto perdido Buscando Afanosamente Lo que no puede ser encontrado En un desierto Muy bien Noche 1661 Se debería organizar La sección de canje De tal manera ¿Qué contamos? Se debería organizar ¡Ah! Se debería organizar La sección de canje Ah, de canje De tal manera Que todos aquellos Que puedan estar interesados Por nuestra escritura Reciban nuestros libros Y no debe calcularse El dinero que eso cuesta Sino los beneficios A largo alcance Que eso significa Para nuestros hijos Para nuestros discípulos Noche 1662 1991 Tosí Y me cogió un mareo Que casi me mata Ahora tengo que quedarme quieto Dejar que las cosas ocurran Según lo programado Nadie tiene que meterse en mis cosas Yo tampoco Hacer una especie de paz Sin grandes nada Amor medido Viento calculado Agua Cuando corresponda Viva yo Noche 1663 Si puedo comprarme el piso con jardín Ya no me movería de aquí Nunca más Solo con mis versos Solo mis versos Volarían por el ancho mundo ¿Esta es la casa con jardín oveja? La de... La de... La de... Bueno, aquí dice piso Sí, era un piso Ah, bueno Primero estuvo los pasadillos Un chaval De la un chaval Y después El piso era un pará Noche 1664 Noche 1664 Por fin podré decir No habrá encantos Que no produzca Esta vez no descorreré ningún velo Esta vez todos los velos Estarán descorridos antes De comenzar la función Yo tengo dejar Yo tengo que dejar Desplazarse el sentido Noche 1665 Ya estoy instalado en la nueva conquista Mañana ya entrevisto a varias personas En algún lugar todo me da risa En algún lugar no me lo creo del todo Noche 1666 Junio del 91 Hoy he comprado 48 plantas diferentes para el jardín Y he pensado que a mí siempre me toca sembrar fuera de estación Y claro Después las cosas salen como salen Noche 1667 Estoy solo en la consulta En el cuarto de supervisiones Hoy maté dos arañas pequeñas Proveniente, me imagino, del jardín Estoy muy contento Aunque algo intranquilo Que el sexo tenga que ser una cosa totalmente oculta Me hace gracia Me gusta Lo prohibido cuando gusta, gusta más Y al que la prohibición le prohíbe Que se joda Retirado de la vidriera de los emblemas El sexo volverá a tener la pasión de antaño De cualquier manera quiero decir Que el cuerpo tiembla Aunque esté seguro Nunca estuve tan tranquilo Tan solo Algo grande estoy produciendo Algo muy grande Noche 1668 Mi guerra personal Ya la he ganado Ahora veré que puedo hacer por el mundo Al grupo cero le debo mi nombre Debe ser prioridad de mi experiencia Noche 1669 Allí donde no había nada que sacar Yo saqué mi tajada Yo saqué Mi tajada Noche 1670 Hoy fue un día completo, total Hasta me dio ánimo Y fui a la piscina Mañana podré más Noche 1671 Poco a poco Me haré dueño total de la situación En poco tiempo ya podré ponerle nombre al asunto Las cosas siempre marchan a su ritmo A quien lo tolera bien todo para adelante A quien lo tolera mal todo para atrás Noche 1671 Portento de la lira Registró el inconsciente de toda época 2000-2085 Casi un siglo después Vino algo de la libertad Que él mismo contaba en sus escritos de juventud Casi un siglo llevará a poner las cosas en su sitio Noche 1673 No tengo que tener tanto miedo Si bien todo no está a mi favor Yo estoy a mi favor Y eso debería ser suficiente Para no temer O darme cuenta Que en eso va mi deseo Noche 1674 ¿Cómo vive un hombre de dinero? Se lo gasta todo Para mantener esa apariencia Noche 1675 Cada día lo tengo que volver a repensar todo A quien dirigir Con quien cuento Hacia donde quiero que se dirijan mis pasos No, todo día Noche 1676 Tendría que llevarme por el bien Y de esa manera Hasta tendré algo de dinero Noche 1677 Ya nada podrá detener el curso de los acontecimientos Este mes se firma la escritura de la Casa del Poeta Y eso asegura que habrá algo Además de los hijos y los libros Que llevará mi nombre y apellido Hoy me siento un hombre de bien Un poeta integral Noche 1678 Tengo de luz Todo el porvenido Todo se reduce A quedarme sentado en el sillón A quedarme encerrado Entre páginas blancas Escritas Infinitas Noche 1679 Escribo Aunque estoy opaco Porque quiero dejar eso sentado Después me deslicé por la noche Embriagadora leche sin nombre Noche 1680 Hoy me la podría follar por el culo Ella hoy lo desea así Pero yo tuve ganas de regar el jardín Noche 1681 Día tras día Y un día ¡Pum! Sin un cierto cuidado Las cosas se secan O se deforman Noche 1682 Hoy se cumplen 15 años De mi llegada a España Las situaciones todavía No son vividas por mí Como con la intensidad Que se requiere Ser uno de los poetas Más grandes del siglo Que agoniza No puede ser tomado a la ligera Sin culpas Sin remordimientos Quiere decir Que no tengo que detener En mi camino de grandeza Para ponerme a contemplar O escuchar tonterías Noche 1683 Dejarme de joder Eso es lo que tengo que hacer El resto ya está hecho La pintura será para la próxima Por ahora no tengo lugar Donde guardar los cuadros ¡Muy! ¡Me cago ya! Buenas noches ¿Dónde te quedaste? ¿Aquí? Ya Empiezo por la primera 1684 Sí, sí, sí 15 de agosto del 91 Estoy muy contento Aprendiendo a vivir mejor Viviré como un verdadero rey De la palabra Piel morena Palabra suelta Amores despertinos Poesía todo el resto El dinero servirá Sobre todo Para que la poesía Alcance sus más altos niveles De difusión Jamás alcanzados Noche 1685 Dedicaré toda la temporada A terminar las dos mil una noches ¡Muy! Y Freud y Lacan hablados dos Y un próximo libro de poemas Bueno Noche 1686 Ahora tengo que dedicarme a embellecer todo lo conseguido Y no solo de flores vive la belleza Noche 1687 Yo viviré en mi canto Y esa será toda mi fuerza Noche 1688 Vuelta, vueltas al revés Las cosas son todas a mi favor Noche 1689 Noche 1689 ¿Y el sexo menace? ¿Qué haremos con el sexo? ¿El sexo de quién? Si lo pregunto porque la poesía no tiene sexo Y el sexo del psicoanálisis es el sexo del sujeto de la ciencia Un sujeto que nunca probó vivir Un sujeto que nunca probó vivir Noche 1690 La verdad es aún pequeña Pero ya solo me quedan 300 noches Noche 1691 La vi venirla de hada Echándose ostensiblemente sobre su lado derecho Arrastraba los pies como si le pesaran O como queriendo mostrar un cansancio extremo Algo en ella no podía más Y me lo decía de esa manera De cualquier forma Dudé entre llamar a un médico de guardia O decirle que se tumbara en el diván Ella, sin quitarse el abrigo ni la cartera Se tumbó y me dijo La solución de lo que a mí me pasa está en sus manos Tengo las vértebras podridas por falta de calor Después se quedó callada Y yo también Al despedirnos me dijo que se sentía bien Noche 1692 Ella me dijo sonriendo Para mí lo más objetal son las prendas de vestir Debe ser por su relación íntima con los cuerpos Noche 1693 18 de febrero de 1991 Paréntesis brutal Donde al mismo tiempo se juega una débil paz Y una gran guerra La poesía también se ha detenido en el paréntesis Voces desesperadas Al borde de la caída brutal Si no tenemos ese perfil del tiempo Tendremos este por venir No es mucho lo que digo decir del tiempo oculto Verdad herida La verdad de la guerra Enjuto solitario Soy el gran tren de la esperanza Poesía Lo único que queda Para empezar el nuevo siglo Noche 1694 Envidia tiene todo el mundo No debe ser tenida en cuenta en ningún caso Noche 1695 No tengo que digerir ni bien ni mal Tengo que dejar que el otro se digiera a sí mismo Noche 1696 Hoy no seré Porque me parece que me quiero ir de Arganda Hoy no sé por qué Me parece que me quiero ir de Arganda Dejar Madrid Buena tarea me espera Noche 1697 Al volver en sí Volverá a tener deseos La vida termina solo al final Me parece que me acordé del entrenador este ¿Cómo se llama el argentino? De la de Simeone Simeone Que dice que el partido termina solo al final Noche 1698 Debe haber leído a menos Y una esperanza nos matará Suprimir las esperanzas alarga la vida Noche 1699 Nuestra victoria será determinada Hoy desde el futuro Noche 1700 Y el resto todo es conversar Todo hasta la muerte de los seres queridos Después ni siquiera conversar Noche 1701 Ventanas del olvido Os dejaré en paz No puedo llegar a ningún acuerdo conmigo mismo La parálisis es extrema Mañana viajo a Málaga Y estoy muy contento de viajar a Málaga Abierto a los vapores del no ser Abrigo la esperanza Que no la ilusión Que no la ilusión De viajar los próximos años Y a partir de hoy mismo a Málaga A Buenos Aires A Viena A Nueva York A California A la India A la India A el Líbano A Israel Etcétera Noche 1702 Nadie es capaz de cabalgar a todo galope Sin parar nunca Y cada vez más rápido Sin embargo Ella necesita un jinete Que cabalgue sin metas Sin llegadas Por cabalgar Por amor al contacto con el aire Un hombre capaz de gozar todo el tiempo Hasta morir Noche 1703 ¿Cómo puede ser que él me cuente en su sesión Lo mismo que me contó ella hace 24 horas en su sesión? Me parece increíble Noche 1704 Estoy contento Las 2001 noches me están dando lo que no me dieron Y devolviendo algo de lo que me quitaron Y estoy preocupado que no pueda publicarla Me gustaría crear un pozo de dinero para la revista Para que nunca deje de publicarse Noche 1705 Adelante menaza El tiempo de la poesía está con nosotros Venimos de un más aquí incuestionable La vida misma me fue llevando a la vida misma Al final tanto escribir Tanto escribir Hoy día tengo para contabilizar Más amores que libros Alcanzar los 100 títulos con mi nombre Aunque me lleve 100 años Eso me haría bien Ya llevo 80 años Noche 1706 Hoy no sé Pero hay algo que surgirá de la nada Y eso será el poema Noche 1707 Noche 1707 Superar la muerte de mi hijo Pablo Que es imposible Tiene que ver con publicar sus versos Hoy lo siento así Junio del 97 Me quedan 16 meses para preparar el libro de Pablo Además Además Las 2001 noches del mes de noviembre del 98 Irá dedicada a publicar sus poemas Y es mi deseo Publicar 50.000 ejemplares Después del homenaje La revista quedaría así Es decir Con 50.000 ejemplares mensuales Y una sección para poetas no consagrados Por decirlo de alguna manera Noche 1708 Amar a quien Y el mundo abre sus piernas desesperado Noche 1709 Enjambre brutal Los nombres contra el cielo La revista Las 2001 noches No tiene que tener ningún criterio Lo que a mí me gusta Como si me saliera de los cojones Aunque todos sabemos que en general La poesía está en los libros Dejar que mi gusto se desarrolle Hasta alcanzar sus límites Encontrarme de nuevo con alma fuerte Eso, eso Encontrarme de nuevo con alma fuerte Pues sabés que no puedo olvidar Si ya es Que tenías un aparato de elegir Muy preciso Había que dejarme elegir a mí Noche 1710 Antes de la luz No fue la oscuridad Fue la ceguera Abro los ojos Y el mundo se ilumina En esa apertura de mi voz A los caminos del poema Hoy han muerto y nacido A la vez los más grandes poetas Y yo soy el único responsable Mi voz Quiero decir esa luz desesperada Se extiende abierta Hacia las dimensiones Más recónditas del verbo Verbo de luz Encantilado ruiseñor Tendido sin más sobre mis días Pero no puedo decir que este poema Será el último poema Que se escriba en el mundo Yo mismo caeré Y me volveré a levantar Otras mil veces Y ese latido subterráneo Se volverá palabra Remolino sin tiempo Grandiosa oscuridad abierta En finos temblores apocalípticos De luz Estrepitosa vendimia de la carne Esencia vespertina Noche 1711 Estoy aquí para iluminar este trozo de historia Noche 1712 Verdes, oscuras madreselvas de mi infancia El barrio aquel Aquella calle Este perfume que todavía me acompaña Y esas viejas cuestiones Que me matarán Con tanta luz Espero que ahora No se queden todos ciegos Noche 1713 Superficies temporales Superficies temporales Eso serán mis próximos pasos No me detendrá ningún círculo Nadie podrá trazar ningún borde a mi paso Y sin embargo Mi camino tendrá sus propios límites Noche 1714 Noche 1714 Aquejado de pequeñas contradicciones acerca del verdadero sentido de la vida Lo intento por escrito A mí No me podrán tirar a la basura Ni dejarme de lado Ni hacerme periodista Ni director Ni nada Conmigo no podrán Conmigo no podrán Soy esa luz Que se produce En un abrir y cerrar De ojos Noche 1715 Nunca aceptamos ningún regalo Nunca desviamos ni siquiera una coma Ninguna palabra fue dejada de lado Compramos toda nuestra libertad Y cuando alguien nos quiera dar un premio Ya lo habremos pagado Noche 1716 Lo único que me preocupa son los músculos Los músculos que tendremos que tener Para aguantar tanto baile Tantos festejos Un gran programa Podrá permitir Grandes realizaciones Muy bien Muchas gracias Gracias Buenas noches a todos Continuamos la próxima Mañana viene